Quisiera beberme cada uno de tus besos Dormir en el alcobar donde al diario tu te duermes Compartir contigo todas mis alegrías Que seas tu quien perdone todas mis tonterías Ir de contras juntos y comprarte un tiempo nuevo Y esa misma noche dedicarnos todo el tiempo Encontrar la forma de expresar los sentimientos Y en este agarín amor junto de un escenario Y que nuestros cuerpos son los únicos que hablen El lenguaje puro de un amor inalterable Y tejiendo juntos en la historia de lo nuestro Solo si tú quieres este sueño será solo Amor si tú quieres cuéntame tu vida Yo seré el doctor que cure tus heridas Dame tres siquiera un fin de semana Y conocerás al hombre que te ama Yo le pido a Dios que me digas que sí Ábreme la puerta quiero entrar a ti Dame tres siquiera un poco de tu amor Para que se calme este corazón Ir de contras juntos y comprarte otro eje nuevo Y esa misma noche dedicarnos todo el tiempo Encontrar la forma de expresar los sentimientos En nuestra agarín amor junto de un escenario Y que nuestros cuerpos son los únicos que hablen El lenguaje puro de un amor inalterable Y tejiendo juntos en la historia de lo nuestro Solo si tú quieres este sueño será cierto Amor si tú quieres cuéntame tu vida Yo seré el doctor que cure tus heridas Dame tres siquiera un fin de semana Y conocerás al hombre que te ama Yo le pido a Dios que me digas que sí ¡Más no! Gracias por ver el video.